Estrategia Volvera Columna de María Andrea Nieto para Semana Revista Semana y su directora Vicky Dávila volvieron a poner en evidencia las prácticas de propaganda nazi del gobierno de la potencia mundial de la vida, para destruir uno de los pilares fundamentales de la democracia, la libertad de prensa. Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social en el video revelado en exclusiva por Semana dijo, Y todas estas campañas que se han hecho en contra de Caracol RCN Semana, pues han dado resultado. Y es que la gente deje de consumir esos productos, que son los que día y noche, pues, están boleándole al presidente. Estas afirmaciones no son más que la confirmación de la perversa estrategia a la que ha recurrido el gobierno del cambio para atacar, menospreciar, reducir y cuestionar la legitimidad de las denuncias que, en particular, ha realizado los medios que, con tanta enjundia, critican Petro y sus saulingos. Con todo este colofón de fondo, es inevitable recordar las lecciones de la Alemania nazi, que, en plena Segunda Guerra Mundial, creó un enorme y coordenado aparato de propaganda dirigido a crear narrativas falsas y tendenciosas que legitimaran y justificaran la masacre de más de 6 millones de judíos inocentes. Adolf Hitler, secundado por la mente criminal de Joseph Goebbels, creó una estrategia para difundir un discurso de odio y una narrativa perversa que le costó al mundo barbarie, dolor y muerte. La estrategia sugerida por Bolívar no es nueva. Durante la nevasta campaña del cambio, revista Semana reveló los Petrovideos, que hicieron famoso, entre otros, al ideólogo y publicista del régimen. Hoy premiado con la embajada en Chile, el señor Sebastián Guanúmen, quien se empachaba de orgullo progre, diciendo que la estrategia de redes implicaba correr la línea ética para acabar con los opositores y desprestigiar a los contrincantes. Todo indica que la estrategia de destrucción moral está en marcha y se paga con los mismos impuestos de los colombianos. Es un sicariato moral dirigido, organizado y coordinado, basado en narrativas mentirosas. Falsas denuncias y temerarias acciones judiciales que buscan atemorizar, intimidar y deslegitimar el sano ejercicio de la oposición democrática y la libertad de información, de opinión y de prensa. El infame aparato destructor bodeguero Robert Petrista se ha ensañado, particularmente contra esta casa editorial y contra las periodistas y columnistas que, con valentía, respeto por la democracia y por quienes nos leen y nos escuchan, nos batimos al diario para contrarrestar las mentiras que depunde la casa de Lariño en su desesperado intento de tapar escándalos y bajarles el tono a las denuncias que demuestran la tragedia del gobierno que vive el país. En medio de todo esto, resulta relevante recordar la publicación del señor Bolívar el pasado 11 de agosto de este año, cuando dijo que buscó influencers para desmentir las canuglas de la oposición. Pues ya todo quedó claro, resulta que varios de los influencers del cambio tienen contratos con entidades del gobierno. Tal es el caso de Amazing Wally, Don Izquierdo, que están en la nómina de RTBC, Smile Lalis, Celso Tete y otros más. Gatilleros y sicarios morales pagos con recursos de los colombianos y que no tienen miedo de mentir y cruzar líneas éticas. ¿Cuánto le cuesta al país la estrategia oveguera confesada por Bolívar? ¿No es un tanto descarado que el señor Bolívar se defienda afirmando que lo dicho forma parte de una conversación privada y que no le dé explicaciones al país por estas declaraciones que pueden implicar faltas disciplinarias e incluso delitos? ¿La delirante y hasta ridícula declaración del influencer que dijo que el video estaba alterado por los monos y la voz del señor Bolívar es su única defensa? Los hechos parecen hablar por sí solos. El gobierno se dedica a crear falsas narrativas y cortinas de humo para deslegitimar denuncias y tapar escándalos. Colombia ya no les cree. En un intento desesperado por comprar conciencias, el cambio ajusta a la realidad a través de una enferma manipulación en redes sociales, con la penosa participación de estos influenciadores, cuyo único aporte es una sarta de mentiras, imprecisiones y convenientes silencios. Esta estrategia de descalificación y desprestigio en la línea era el mismo Petro desde la Casa de Nariño. Su intervención en la que se refirió a miles de mujeres periodistas como periodistas del poder, muñecas de la mafia, forma parte de esa narrativa misógina, vulgar y ramplona con la que el presidente pretende eclipsar la tragedia de su carácter y la inoperancia de su gobierno. Con denuncias temerarias en contra de Vicky Abina, apoyadas y aceleradas por la fiscal, estatua y en mi caso personal con acusaciones sin fundamento. Lideradas desde RTBC y por la revista Raya y difundidas por una turba bodeguera, en muchos casos pagadas por el mismo gobierno. Semanas víctimas de un irresponsable y mentiroso ataque que compromete la dignidad, la honra y el buen nombre de las muchas personas que vemos en Petro y su equipo. Una amenaza para la estabilidad de la democracia, de la economía y del bienestar general de todos los colombianos. Señor Bolívar, no tenemos miedo de usted ni de su turban ardecía. Eso sí, aprovecho para preguntarle respecto de los resultados de la dependencia que usted dirige. En sus nuevas funciones de inaugurar plazas de mercado y vías terciarias, ¿se está cumpliéndole a los vulnerables? ¿O esto forma parte de su propia estrategia para pavimentar su inviable candidatura para 2026? ¿Ya se reunió con Francia para cuadrar tanta duplicación de funciones, tanta burocracia y tanto gasto excesivo? ¿O sigue ocupado moviendo la línea ética para sostener esta potencia mundial de la infamia?